La muerte de Jezabel, siglo IX a.C. Yezrael, Samaria. Libro II Reyes, capítulo 9. Jezabel era la mujer de Ahab, rey de Israel. Cometió graves pecados contra Yahvé. Influyó en su esposo para que adorara a varios dioses en vez de al Señor y para que exterminara a los profetas de Dios, de los que se salvó sólo Elías, que tuvo que huir para evitar ser asesinado. Conspiró para que se realizara el deseo de su esposo de conseguir una de las viñas que pertenecían a Nabot, vecino de su palacio, que se negó a cedérsela. Jezabel hizo creer al pueblo con falsos testimonios que su propietario había maldecido a Dios y al rey, y lo lapidaron por ello. Este hecho provocó la ira de Dios, quien envió a Elías para que anunciase al rey Ahab que el desastre caería sobre su casa, sus hijos varones serían exterminados y su esposa Jezabel moriría devorada por perros. Tras ello, el monarca sucumbió en un combate con los sirios. Le sucedió su hijo Ococías, el cual murió a causa de una caída, y como no tenía hijos, ocupó el trono su hermano Jorán. Jezabel ejerció el poder a través de ellos, manteniendo su culto al dios Baal. Entonces, el profeta Eliseo, sucesor de Elías, mandó a un discípulo para que ungiera rey de Israel a Jehú, un jefe del ejército israelita, y le ordenó que siguiendo los designios de Dios, acabara con toda la casa de Ahab, y así vengase a los profetas de Dios asesinados por culpa de Jezabel, dejando que los perros la devoraran. Jehú obedeció y organizó una rebelión contra su rey Jorán. Le tendió una trampa y acabó con él. Luego, avanzó hacia el palacio de Jezabel en Jezrael. Cuando ella se enteró, se maquilló los ojos con antimonio y se adornó el pelo para recibirlo. Mientras, Jehú llegó al palacio desde el balcón. Ella le increpó llamándolo Zimri. Jehú convenció a los sirvientes que estaban con ella de que la arrojaran por el balcón para matarla. Ellos la tiraron y pereció pisoteada por unos caballos. Jehú entró en palacio y se puso a comer. Después ordenó, atended a esa maldita edad de sepultura, pues no deja de ser hija del rey. Cuando sus soldados fueron a cumplir su orden, sólo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos de Jezabel, porque había sido devorada por unos perros. Se cumplió así la profecía de Elías. En el campo de Jezrael comerán los perros la carne de Jezabel. Su cadáver será como estiércol sobre el campo, de modo que nadie podrá decir, eso era Jezabel. Observaciones. La Biblia dice que Jezabel, antes de recibir a Jehú, se pintó los ojos con antimonio y se adornó la cabeza. En las escrituras se menciona el maquillaje asociado a las prostitutas, pero nunca a una discípula de Dios. Algunos personajes, como el gato negro, que en ocasiones aparecen junto a ella, reflejan la acusación de que Jezabel practicaba la hechicería. Vivo la hechicería. NiМotence. NiMotence. ¡Aplausos! NiMotence. ещё y le BUTë si le mas thirds بت riña a la la fia. Cuando le Nobelena te Nikola esIEZENSA ENGUN, Mais bueno.